Noticias de última hora, un espía de la AMP ha conseguido que la señora Bechamel, CEO de Vida Tapiza, sea despedida por estrategias comerciales corruptas. Un registro de la fábrica de Vida Tapiza reveló que robaba recetas de otras pizzerías para arruinar sus negocios. Eso es lo último que pasó en el día de ayer, ¿eh? El denunciante ha pedido permanecer en el anonimato, pero declaró que estaban encantados de servir al público general. Perdí de vista lo que era importante, dijo la ex-CEO durante una conferencia de prensa. Pero prometo trabajar para arreglar las cosas para aquellos a quienes hice daño. El Tribunal Supremo de la Pizza Distaminado, que ha habido esta pizza, también debe renunciar a todos los datos recopilados a través de la estrategia de minería de datos de Bechamel, marcando el final de un caso histórico. La transmisión de esta mañana es patrocinada por... Eh, no, perdona, volvemos después de una pausa. La pizzería de la que hablábamos vuelve a abrir después de una pausa para descansar. Parece que se trata de una... Hostia, esto siempre lo ponen cuando yo me pego un día sin abrir el juego. Cago en la madre, me perdí, me acabo de dar cuenta. Eso es todo por hoy. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tú, ponme la especial de tu casa ya. Una mierda. Te pagaré el doble, tú hazme una especial de la casa. No quiero. Ay, supongo que nunca sabré cómo ha perdido esta batalla. ¡Exacto! Me iba a decir una palabra fea y me iban a banear. Por si no te adaptas, te arrepentirás. Pero si no te adaptas, te arrepentirás. Vídeo también se ha fracasado, pero yo no. Tú espera y verás. Venga, venga, tira, tira. Tiramos la sombra. ¿Quieres una rosa? ¿Una rosa? Vale, vamos al lío. Oh, esto tiene buena pinta. Especial de la casa, por favor. Vale, vamos a ir preparando la especial de la casa. Que a ver si me acuerdo cómo era. Creo que llevaba peperoni, salchicha, salchichón y bacon. No, no tengo poderes veganos. Pero ¿puedo pedir una pizza vegana? Sí, claro que puede, coño. ¿Te imaginas que te digo que no? Toma, toma una de cebolla para ti. Para que almuerce y coma. Para adentro, enviado. Toma, espérate, el huerto, el huerto. Que si no se me olvida. A ver, hora de sembrar, de recoger. Vamos a ver qué... ¿Por qué se ve tan oscuro, chicos? Parece que ha apagado el ordenador. Vale, rebaja en semillas. Pues vamos a comprarlas todas. Vale, que esto está más baratillo. Pues me parece bien. Tenemos aquí un poquito más gratis. Venga. Me da igual el ingrediente que sea, ¿eh? Me los compro todos y a tomar por culo. Hostia, pero hay un montón de veces lo de gratis. Vale, vale. Compro un montón y así las tengo, ¿vale? Y ahora vamos a plantarlas. Vamos a plantar jalapeño. Que es importantísimo. Vamos a plantar tomate. Jalapeño aquí también. Y en el otro huerto, recolecta. Y vamos a plantar berenjena. Ajo. Voy a plantar todo el ajo. La cebolla me la pela que tengo, tío. Aunque me cobren, da igual. Vale, muy bien. Muy bien huerto hecho. Necesito una pizza de cebolla y anchoa para hacer de esta cita algo inmemorable. Cebolla y anchoa para el caballero. Y aquí la tengo ya, que la he liado antes. Pero me la he guardado. Así que histórico, ¿eh? Venga, entregamos. Entregamos, entregamos. Vale, se acaba de terminar el día. Ha sido un día bastante bueno. Lo que pasa es que hemos gastado mucho en ingredientes, ¿vale? Del huerto. De 140 dólares. Pero claro, me he gastado mucho en el huerto. Aquí no sale, por cierto. Pero bueno, bien, ¿no? Me hubiese ganado, pues, un pastizal. No han sido tanto porque me he gastado como 100 en el huerto, ¿vale? Pero ha estado muy bien, ha estado muy bien. Mientras las acciones de vida de la pizza continúan desplomándose, el nerviosismo reina esta mañana en el Dow Jones. Los accionistas se han deshecho de las acciones presas del pánico tras recibir la noticia de que Montanara Holdings retirará sus inversiones del controvertido grupo de restaurantes. ¿Sos todos por hoy? Vale. ¿Por qué día vas? 140. Justo. Ojo, viene Amadeus Mozart. He pensado en hacerte una visita. ¿Tienes algo que denunciar? Estamos bien. Me alegro ver eso. Nuestro informe causó un gran caos en vida de la pizza y seguramente Angélica esté furiosa. Mantén el ojo bien abierto. Muy bien. La WPA, esto no sé lo que es ahora. Quiere honrarte por toda tu ayuda. Por favor, toma este regalo. Enhorabuena. ¿Una medalla? ¡Dame dinero! No, gracias. Ha sido un honor trabajar contigo. Tal vez podamos hacerlo una vez algún día. Vale, ¿y dónde lo he puesto? ¡Hasta aquí, mira! Toma. ¡Qué grande, ¿no? Me ha apuntado un concurso de mal aliento. ¿Me pone una pizza con ingrediente apestoso? Ay, ¿podría cortarla por la mitad? Todo listo. Toma, toma. Maíz. Y esta que tiene maíz y piña. Espero que no le importe. Vale. Has colado, chicos. 24. Menos mal. Vale, toma, toma. Tira, tira. Harto de esa locura de vida esta pizza. Yo diría que no es tan mal, pero lo que a mí de verdad me gusta es el maíz. Muy bien. ¿Y qué quieres? ¿Una pizza con maíz? Toma, te la voy a hacer integral, ¿vale? Por si acaso te sienta mal o lo que sea, yo le voy a hacer la pizza de maíz integral. ¿Está en el capítulo 4? Pues yo espero pasar hoy en el capítulo. Creo que el capítulo 5 debería de llegar hoy. Porque no sé qué más queda. Si ya he echado a la Angélica Benchamel esta, deberían de darme ya el siguiente día. Bueno, hemos tenido un reembolso. No está mal. Yo qué sé, 82 euros. Bueno, sin más, ¿no? Reparaciones del calentador. Hostia, día trágico. Solo he sacado 50 monedas. Y ahora datos, pizzeros. ¿Qué me trae hoy? Oliver, Oliver no veas. Oliver, Oliver, sácate ya la ESO, tío. Oliver, sácate ya la ESO. Vienes aquí al programa todos los días. Oliver, termina la ESO ya. Hola, colega, pizzeros. Me llamo Oliver y os traigo unos cuantos datos, pizzeros. Pero empecemos. ¿Te imagino una pizza con curry y plátano? Pues en Suecia es una combinación muy popular. Si la pruebas alguna vez, cuéntame qué sabes. Curry y plátano, asco. Hola, amigo. Yo estoy aquí para decirte la verdad. Dime, dime. No sé si te habrán dado cuenta, pero en realidad no soy un vendedor de anuncios de televisión increíble y honrado. De hecho, casi todo lo que vendo es una estafa, ya sabes. Como el pegamento, el repelente de insectos y la cerradura. Ya, ya. Al principio solo quería ganar algo de dinero con esos cachivaches, pero tu tienda ha conseguido clientes de verdad con mis anuncios. Así que pensé, ¿por qué no venderle más anuncios? Y sorprendentemente todos funcionaron. Así que decidí tomarme en serio el tema de los anuncios. Cuando Angélica vino a tu tienda y te amenazó, no pude evitar ayudarte, ya que tú me habías ayudado tanto a mí. Me habías ayudado tanto a mí. Gracias. Por suerte has sobrevivido. Y después de diseñar todos esos anuncios, descubrí que se me daba bastante bien la publicidad. ¿Vale? Estaba pensando que tal... Hostia, no ve cómo te enrolla, ¿no? De amace pizza. Estaba pensando que tal vez podría tener una oportunidad de verdad esto. Ya sabes, si tu negocio está en un atolladero, llamar a Dr. Price lo primero. Muy bien. Ten éxito. Tira por la sombra. Oye, solo quería venir a contarte cómo están las cosas. La del huerto, chicos. Hostia, a esta le prestamos 400 monedas o algo así. O 300. O algo de eso, ¿no? He podido mantener mi negocio y pagar un buen tratamiento para mi hijo. Todavía tenemos un largo camino por delante, pero ya vamos viendo un poco la luz. Me alegro, me alegro. No habría podido cambiar las cosas de esta manera si no fuera por ti. Así que quería darte la gracia regalándote algunas semillas de mi... ¡Uy, semilla me va nada! ¡Mi dinero! Ah, y mi hijo te ha diseñado un dibujo para las cajas de pizza. Gracias. Hostia, qué dibujo de mierda, chicos. Lo ha hecho un niño con problemas. Y me ha dado semilla de ajo, de tomate y de jalapeño. Bueno, que lo podría haber dado antes, que me acabo de gastar 100 monedas. Claro que sí, ojalá pudiera hacer más. Voy a estar muy ocupada de ahora en adelante, pero espero verte pronto. Y también quería darte la gracia por escucharme siempre. Adiós. Adiós. Vale, pues ahora cambiaremos el dibujo de la caja, ¿no? Yo que sé, y pondremos la del niño con problemas. ¡Pipi! ¿El qué? ¿Pimiento? ¿Lo pilla? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, carnívoras son las cuatro carnes. Vale, y quieren dos, pues muy facilita de hacer. Así que vamos a ponerle por aquí el tomatito, el queso, peperoni, salchicha, bacon por aquí y jamón por acá. Ocho y media, justo a tiempo. Toma, toma. Las tres de tomate. Págame bien, ¿eh? Que estas me cuestan dinero. Cuarenta y cuatro lereles. Cuarenta y cuatro lereles. Me he hincho, me he hincho. Vale, corre, corre. Sí, lo acepto. No sé qué es. Dos pizzas con pesto, una con todas las carnes y otra con todo lo demás. Vale, dos pizzas con pesto, una con todas las carnes. Por aquí, por aquí, por aquí. Las del mar también cuentan como carne, ¿eh, chicos? A gamba. Y me falta el pollo. Y la otra con todo lo demás. Es decir, champiñón, aceituna, cebolla, pimiento, piña, esto de aquí, berenjena. Madre de mi vida y de mi corazón. El maíz. Y vamos a ponerle también de lo de aquí, ¿no? Pero me da rabia gastarme estos ingredientes, ¿eh? Te lo digo. Porque no los puedo conseguir comprándolos solo con el huerto y gastármelo en una pizza de un señor que ha venido a la última hora que no me está dejando bien. Eurovisión. Venga, para adentro. Y listo. Jamón. Si le he puesto jamón, ¿no? Se me ha olvidado ponerle el jamón. Es el jamón. Hostia. Bueno, 3 euros de propina. No lo he hecho muy bien, pero yo qué sé. ¡180 pavos! La concha de la lora. Hostia, creo que es el día que más dinero he ganado, ¿eh? Hostias. Es brutal esto, ¿eh? 180 pavos. Hostia. Vale, reparamos el horno. A ver, ¿qué nos cuentan? Mientras que nuestro equipo recopila las noticias picheras más candentes, oigamos lo que tienen que decirnos. Bueno, que no tienen noticias que contarme, ¿no? Vale, viene el robot. Oh, cuidado, a ver qué nos cuenta el colegón. Saludos, amigos. Si pudiese salir un momento de la pizzería, Megabyte tiene una propuesta para ti. Pues claro. Con todo lo que ha pasado con el Big Data Pizza, el comité exigió a IMADD traer nuevas unidades de Gigabyte. Son muy impacientes, como impresionantes, pero también se han quedado con el empleo de Megabyte. Entendido. Pero Megabyte ha tomado la decisión de servir y hacer feliz a la gente preparando más pizzas. Y Megabyte tiene un plan basado en los cálculos impresionantes. Megabyte te ayudará a servir pizzas. Megabyte puede preparar cualquier pizza en cuestión de segundos. ¿Cómo? Deja que Megabyte te lo enseñe. Digamos que alguien pide una pizza con todos los ingredientes. Puedes pedir a Megabyte que te ayude en vez de tener que perder el tiempo en colocar los ingredientes tú mismo. ¡Hostias! ¡Qué guapo, ¿no? Aquí está tu pedido 100% increíble. Lo siento, Megabyte me dijo que dijera eso. Hostia, Megabyte me la está liando, chicos. Y Megabyte prepara el pedido por ti, así de fácil. Genial. Megabyte necesita algunos recursos para recargar la batería tras cada pedido, así que seguramente no te compensará pedir ayuda a Megabyte para los pedidos fáciles. Vale, esto es un tutorial, ¿no? En base a nuestras interacciones previas, Megabyte ha aprendido mucho de usted. Y para mostrarle su gratitud, Megabyte quisiera prestarle algo de ayuda extra gratis. No ve cómo te enrolla, Megabyte me la chapa. Ahora es hora de decir adiós, pero el impresionante Megabyte está listo para servir. Muy bien. Bueno, parece que me van a dar una pizza que se haga sola cuando yo quiera, ¿no? ¿Sabías que es probable que los antiguos guisos adorasen la cebolla? Su forma esférica, sus anillos concéntricos pueden que simbolice la terna juventud. Pizza de cebolla para las señoras, ¿eh? ¡Señora, qué quiere! Vale, pues pizza de cebolla por aquí. Y mientras tanto aceptamos el zazú, bacon, piña y vegetariana. Vamos al lío. ¡Ah, y la quería muy hecha, creo! ¡Liada! Bueno, dos eurillos. No está mal, yo qué sé. No está mal. Vale, está bien, está bien, chicos, está bien. ¡Ay, la quería muy hecha, pero se me olvida, chicos! Es que como tengo que estar a 500 cosas, es imposible. Bueno, 140 euros que nos hemos sacado. Muy bien. Vale, tenemos 500 monedas, chicos, así que llega la hora de comprar un colega más. Voy a comprar, chicos, el del maíz, ¿vale? Hay mucha gente que me dice anchoas, pero yo creo que voy a poner el maíz, ¿vale? Vamos a poner el maíz. El primer intento de peel de ir al espacio ardido en llamas. El transbordador apodado Cornichone 1 explotó solo unos minutos después del despegue. Hostia, a este tío le dimos dinero para que hiciese la inversión de su vida en ir a la luna o no sé qué historia. Joder. Aunque el desastroso lanzamiento fue ampliamente seguido en línea. Afortunadamente, el cohete no estaba tripulado y nadie resultó herido. Eso es todo por hoy. Bueno, bien. Hola, holitas. No sé si has visto las noticias, pero nuestro cohete ayer explotó un poco. Vaya. Sí, por suerte no he morido. Y como teníamos un seguro para el cohete, pues puedo devolverte parte de tu dinero. Parte 250 euros. Bueno, yo qué sé. Lo había perdido, ¿no? No está mal. ¿Sabes qué? Me he probado un loco nuevo. Una pizza con pecho anchoa y piña. Corta que te corta y listo. ¿Cómo te das la caja? Me la acaban de dar ahora mismo, clara. Vale, entregamos y se acaba el día de hoy. Día 143. ¡Exitazo! ¡Exitazo, eh! Ha ido muy bien el día de hoy. Hostia, 500 casi. ¡Hostia! Ah, claro, ha sido por... Vale, vale, me he rayado. Vale, ha sido por los 250 que me ha dado el hombre. Digo, no ves si ha ingresado cosas, ¿no? Claro, claro, es por esto. Última hora, no hay noticias. Pues, muchas gracias por tanto y perdón por lo tampoco. Hola, qué contenta estoy que tu negocio siga en marcha. Yo también. Vamos a regar. La plantas, ¿eh? Ahora que las cosas se han calmado un poco, he venido para charlar contigo sobre jardinería. ¿Vale? Ahora que tienes más tiempo libre, puedes cultivar más cosas entre tus huertos. Así que quiero ayudarte. ¿Vale? Últimamente he tenido increíbles ideas para decorar tu huerto. Espero que te puedan ayudar con tus cultivos. ¿Vale? Espero que lo disfrutes mucho. Estoy deseando ver qué cosas nuevas haces con tu huerto. Hostia, ¿cuántas veces me va a decir lo mismo? Vale, vamos a ver el huerto. ¿Cómo le pasa? ¿Y cómo desbloqueo las partes del huerto, chicos? No lo sé. ¡Hostia! Viene Alicante, ¿eh? A ver qué me cuenta Alicante. Bueno, bueno. Parece que mi data pizza ya no supone una amenaza. Y todos estos nuevos ingredientes vuelven a estar disponibles en el mercado. ¡Qué bien! Tengo que admitir que has hecho un buen trabajo, chicos. Pero ahora todo va a cambiar. Estoy aquí para informarte de que voy a reabrir mi pizzería pronto. ¡Qué hijo de la grandísima! Bueno, te voy a volver a hundir. ¡Venga ya! ¿Cómo es que siempre va un paso por delante de mí? Pues lo he dicho ya que me lo imaginaba. Te quitaré tu título de maestro horneador en cuanto abra mi pizzería. Tira, tira, tira. Tira, tira. Pedazo de calvo. Tira, tira. Los ingredientes que quiero formarían una gran casa para una esponja que vive en el fondo del mar. Quiere pizza con piña, ¿no? Muy bien. Pues venga. Vamos. Es verdad. ¿Dónde está el robot, chicos? Vale, la del Zazú. Toma. Toma. 51 euros, ¿eh? Me paga 63. ¡Toma! 555 tengo ya ahorrado. Hostia, histórico lo del día de hoy, ¿eh? Hola. El año pasado mi viaje a Japón probé una pizza con maíz. ¿Vale? Me da tiempo atender a otro tontito, ¿vale? Pizza con maíz. A ver si me da tiempo atender a otro tontito, chicos. Vamos, vamos. Toma. 3 euros. Así no es, Silvita. Callando, ¿eh? Callándote, Silvita. Callándote. 173 euros más. Chiclin, chiclin, chiclin. Farmeando. Sale una flecha. Ahora lo miro, ¿vale? Hostia, es histórico, ¿eh? Histórico el 173 de dinero, tío. Ya tenemos otra vez 500. Ingredientes. Hostia puta. Pero esto no renta, ¿no? ¿Cómo me voy a gastar 200 euros en jalapeños, tío? Esto no me renta nada, ¿no? Hostia, esto no me lo esperaba yo. Ah, pero me los quedo para siempre. Vale, 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 vale. Que los desbloqueamos para siempre. Claro, coño. Hostia, pues sí que renta, ¿eh? Y que le den por culo al huerto, ¿no? Claro, claro, claro. Esto es que los desbloqueamos en la tienda. Y claro, son infinitos. Hostia, pues hay que comprarlo todo. Que le den por saco a la mejora. Vale, pues vamos a comprar dos de estos tres. Entonces, yo creo que jalapeños 100% porque me lo están pidiendo mucho. Y entre tomate y ajo, ¿qué opináis? Por cierto, chicos, si no me seguís, os recomiendo que sigáis el canal si os gusta el juego. Vale, la mayoría de gente dice ajo. Hay algunos que decís tomate. Pero la mayoría habéis puesto ajo. Así que, pa'lante. Ajito. Bien. Nos ha rentado, ¿vale? Vamos pa'lante. Vamos pa'lante. Últimas noticias. Jóvenes chefs luchan contra monstruos con una bala de chicle. ¿Qué? Y varias cajas con forma de ladrillo. ¿Qué? ¿Eso es todo por hoy? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Que se ha fumado el señor reportero? ¿Señor periodista? ¿Podrías preparar una pizza sin queso que sea mitad de pepino y mitad de salchicha? Puedo hacerlo. No te la voy a hacer. Me la voy a inventar. Zazum, ponemos la Z a la pizza. Toma al lado de queso. ¿Quieres una margarita que me lo voy a comer con patata? No, no. Pues venga, toma. A volar. Joder, la margarita. Pídeme a alguien una pizza margarita, por favor. ¿Querés una pizza que me ayude a reducir el riego muy bien? Con albahaca. ¿Y podría utilizarse a esa pesto? Hostia, pues no te la cuero de milagro, tío. Vale, quiero una integral con pesto y albahaca. A ver si me da tiempo a servir a otro cliente, por favor. Váyase rápido, señora. Robot, robot. No, no, robot. ¿Para qué? Liada. Vale, voy a comprar el... Espérate, espérate. Primero la mejora, o sea, la reparación. Y ahora la mejora, ¿vale? Por aquí. O sea, perdona, los ingredientes por aquí. Ya es oficial, amigo. Big Data Pizza abandona la ciudad y los horneadores luchan para llenar el hueco dejado por la antiguamente popular cadena de pizza. ¿Quién liderará la industria a partir de ahora? Hombre, pues quiere el alicante. Eso es todo por hoy. Muy bien. A tomar por culo, Big Data Pizza, que sois mala gente. ¡Coño, Nefertiti, qué grande! Por una nube de humo el mundo es atormentado. El pasado amenaza al futuro. Horneador, el tener cuidado. Big Data Pizza es historia. Algo se acerca. Hay peligros echando a todos los horneadores. Intuyo que a ti concretamente te espera un largo viaje. ¡Mola! Mantén tu corta pizza afilado. No todo es lo que parece. ¿A quién le voy a tener que pegar, tío? No me jodas. Vale. Media de pepperoni y media de champiñones. Eso es así. Los tomates son lo mejor, ¿eh? Cualquier cosa que sea tomate y queso, ponla en mi pizza. Vale. ¿Quién en tomate en rodaje? Uy, se ha ido por leer. Cago en la mano. Vale, un momento. Voy a salirme del capítulo, pero creo que el capítulo 5 es este ya. 97 monedas. No está mal. No está mal. A ver. Me voy a salir. Salir. Creo que ya estamos. Mira, capítulo 5, coño. Y el capítulo 5, y el capítulo 5, y el capítulo 5. Si este es el capítulo 5. ¿Qué hago? ¿Qué necesitas? Se ha informado de un extraño resplandor en el interior del antiguo edificio de Big Data Pizza. Si tiene alguna información sobre esta anomalía, llame al Pit Hunter Lane. ¿Qué ha pasado, tío? En otro orden de cosas, Alicante está promocionando a tope su local de pizzas para demostrar su título de maestro horreador. ¿Podrá seguir el ritmo de los nuevos locales o se quemará en todo el fragor de la industria pizzera? Pues no lo sé. Eso es todo por hoy. Muy bien. Que aproveche. Oye, chaval. Buena suerte de parte de tu viejo amigo. Gracias. ¿Vas a necesitar toda la suerte del mundo? Mi puesto de piso está trayendo tanta clientela que tu pequeño local pronto herderá hasta la ceniza. Venga, venga, enséñamelo. Tira, tira. ¿Te quieres llevar una rosa? ¿Querría una pizza que me ayude a reducir el riesgo? Que sí, que sí. Y la quiere con pecho. Muy bien. ¿Con qué era una puta mierda de pizza? Integral, con pecho y me imagino que querrá queso. Venga, pues marchando. Mirad, mirad. Día trágico, chicos. TikTok me la ha liado. No me han dejado atender a ningún Uber. Me han jodido dos pizzas. Hostia, tío. Hoy ha sido trágico. Qué cabrones. Así que muy bien. Hace un día sin mirar TikTok a ver cuánto puede ganar. Es que el reto de hoy, chicos, normalmente no tengo lo de las donaciones. Pero el reto de hoy es un reto de TikTok, ¿no? Normalmente paso de ellos. No, no paso de ellos. Siempre lo leo, ¿no? Pero que normalmente no hago nada con donaciones. Y hoy era la primera vez que me apetecía hacerlo. Y creo que está siendo divertido. Es verdad que me están jodiendo muchas pizzas porque creo que he puesto los retos baratos. Hostia, encima de salir negativo se me rompe el horno. Qué liada. Qué liada, chaval. Me cago. Me cago. Bueno, lo que hay. Nuestro crítico de la PNN nos informa de que el maestro horneador Alicante ha superado todas las expectativas de su pizzería. Con una incorporación fuerte a una industria ya de por sí muy competitiva. Qué liada. Este tío abriendo otra vez la pizza, ¿eh? Qué cabrón. Tenía un cartel de prohibidos osos. Seguimos sin noticias sobre la misteriosa luz en el interior del edificio de Big Data Pizza. ¿Qué será, tío? Pero la cadena quiere aclarar que la línea telefónica de la PNN no es un número de emergencia para pedir pizza. Muchas gracias. Eso es todo por hoy. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Le diste los 100 euros al vagabundo? Hace un mes, más o menos. Sí. ¿Quién es esta? Una pizza, por favor. ¿Qué? ¿Cualquiera me sirve? Señora, se ha perdido que eres exploradora. Toma. ¿Cualquier pizza me sirve? Pues te voy a hacer una con queso. ¿Te parece bien? Venga. Venga, toma. Eres hábil, no hay duda. Espero que podamos llevarnos bien. Vale. No sé quién eres, señora. ¿Estás dando las flores? ¿Se las estoy dando? Es que me dijo una persona, alguien que me confirme si esto es verdad o no. Alguien que haya jugado mucho. Me dijo una persona que si tú le dabas la misma, la flor siempre a la misma persona, esa persona como que se hacía tu cliente favorito. Entonces yo se lo quería dar al colgandero. Pero el colgandero no viene nunca. Entonces se lo he dado a una poeta, a la poeta. Vale, a la del gorro. A ver si sirve. Pero no sé si es verdad o es mentira. Lo de la rosa. A lo mejor me la colaron, chicos. Durísimo. A veces funciona, pero es un bug. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Última hora. En una sola noche, las oficinas que antes pertenecían a Big Data Pizza se han transformado en un magnífico edificio nuevo. Se llama Zarena. Eso es todo por hoy. Hostia, Zarena. ¿Qué coño, eh? Míralo, el edificio de enfrente. Zarena. ¿Quién eres tú? Necesito la nutrición que aporte una pizza de queso. ¿Qué? Necesito un pan plano en su forma más deliciosa, sin nada encima, excepto salsa y queso. Pero tú, ¿quién eres, picha? Toma. Una pizza de mierda. Y mientras tanto, aceptamos los tres pedidos de salchicha del Zazú. Vamos. Pram, 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 pram. Venga. Y le vamos a entregar a la poetisa la pizza de queso. Toma, chavala. Me embarqué en la visión de hallar a aquel que sea digno. ¿Tienes potencial? Gracias. Pero se requiere más tiempo, más pizzas. Los horneadores abundan. Ahora puede regresar a tu menesteres horneatorios. Pero volveremos a verlo. ¿Qué quiere? A ver, vamos a mirar lo de los personajes, chicos. Este es el on mask. Tengo verde en mi bolsillo, pero también lo necesito en mi cuerpo. Este se supone que... Una pizza con ingrediente verde y tú éstala con un lanzallamas. Vale, y me faltan tres personas, que creo que sé quiénes son. Este es Elvis. Un poco de rock and roll en la gramola y me pondré a mover el esqueleto. Bueno, esta es la del vestido del ventilador que se le levanta. No me acuerdo del nombre. Marilyn Monroe. No, Marilyn Mason. No, Marilyn Monroe, ¿no? Vale. ¿Y este quién es? Tocar mi propia música es lo que prefiero. Pues será Mozart o algo de eso, ¿no? Este no sé quién es, chicos. Este no sé quién es. Para, para, bam, bam. Me pone dos pizzas hawaianas, pero a las dos le echa piña solo en una mitad. Muy bien. Marchando dos pizzas hawaianas. Parseño. Vale, listo. Entregada. Pam, pam, pam. Soy vegetariana, pero mi amiga es un ogro. Solo come carne. Media de aceituna y cebolla y media de solo jamón. Jamón y nada más. Vale, aceituna y champiñones y la otra jamón y nada más. No querrá ni salsa, ¿no? Aceituna y champiñones y la otra jamón y nada más. Vaya pizza de NPC, ¿no? La que come solo pizza con jamón, vaya NPC, ¿no? Espectacular. Toma. Te la entrego. Corta que te corta. Empaqueta. Y a volar, señora. Ah, no le ha gustado. Intenta ponerle más cebolla. Ah, es que me ha pedido cebolla. Me he fumado un perro. Plim. Muy bien. Salen po... Bueno, 14 dólares. Yo qué sé. A ver, es una puta mierda. Vale, pues estoy acostumbrado a ganar 150. Ganar 14 es durísimo. Es oficial. El Zarena, el Zeta Arena, ha abierto su puerta. La PNN confirma que el edificio será una arena donde los mejores horneadores de la ciudad competirán por un gran premio. Qué guapo, ¿no? Eso es todo por hoy. Buena pizza, gran pizza. A ver, las chavalas estas. ¿Esta quién es, tío? Ayer no nos presentamos oficialmente. Me llaman Octavia Pado. La guardiana del Zarena. ¿La guardiana? Superviso recetas y artefactos históricos. Ha llegado el momento de organizar una competición para encontrar el horneador digno de un premio ancestral. ¡Mola! Tú eres uno de los cuatro maestros horneadores que he escogido para la competición, junto con Alicante, el Doctor Qué y Cicero Burrata. Te doy la enhorabuena por este triunfo. ¡Gracias! Seguro que has oído hablar de Julio César. Julio César. El legendario defensor de la pizza en su estado más puro. Sí, sí. Su mítica masa desapareció en la antigüedad, pero fue desenterrada recientemente en la ruina de Pomperoni. ¡Qué asco! Se ha conservado perfectamente. Créeme, serías afortunado si pudieses comerla. La leyenda dice que cualquiera que la ingiera adquirirá las habilidades pizzeras del poderoso líder. ¡Guau! ¿Entonces acepta mi invitación para competir? Hombre, obvio, obvio. El torneo comienza mañana en el Zarena, así que prepara tu corta pizza. Está a un paso de convertirse en el próximo Julio César. ¡Qué guapo esto, ¿no? Vamos a ver qué pasa, chicos. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? ¡Hola, chavala! Los quesos y los champiñones se ven raros juntos. Venga, vamos. Pizza, mitad de queso, mitad de champiñones y al lío. Necesito una pizza de cebolla y anchoa. Cebolla y anchoa. Marchando. ¡Puñeta! ¡El diablo! Toma. Entregado. Toma, entregado por ahí. ¡Perfecto! ¿Y cuánto hemos ganado hoy? Mirad qué diferencia cuando no hay donaciones de TikTok que me puteen. Evidentemente lo he hecho a posta. Mirad qué diferencia. 146 pavos hemos sacado. ¡Ale, ale, ale!